¿De dónde estás? ¿Estás chingando esto? ¡Sí! ¿Mi cara? ¿Estás como, mi cara? ¡Oh, Dios mío! ¡F**king amazing! ¡Oh, ya, n***! ¡Joder! ¡Tienen que estar flipando! Tienen que estarmiş Pero eso ven como mi mucho ¡Madre, caballitos! ¡Te siento un mini! ¡Golpa, somos Thion! ¡Te n� sparka suresponde! ¡Vamos allá! Andrea, ven a sacarme, por favor. ¿Dónde estás? ¡Come on! ¡Uy, uy, uy! ¡Come on! ¡Fucking uncle! ¡Aquí falta sangre! ¡No! ¡Ahí va! ¡Me enchuqué, wey! ¡Pinche puta abuelo puso el auxilio, wey! ¡Yo sigo al pinche abuelo, wey! ¡Pon el puto auxilio, wey! ¡Me cago en la leche! ¡SOL EL PINCHE PUSIBLE! ¡La gente tiene el pinche abuelo, wey! ¡Se nos pone auxilio, lo matamos! ¡Ala, se me escapa el coche, venga! ¡Vamos a matar el abuelo! ¡Tiene el puto auxilio de la abuelo! ¡Si no lo pone, hay que pinche afuera! ¡Ay, ay, abuelín! ¡Puta a fucking fucksibili! ¡Pinche abuelo pone puto auxilio, wey! ¡Este es el pinche abuelo! ¡Hay que pararle la pena, wey! ¡Le puede ser el fusil al final, eh! ¡Ay, ay! ¡Es la puta esta, wey! ¡Es el cagano, wey! ¡Eeeeh! ¡Puta, wey! ¡Si me he matado yo al pinche monstruo, wey! ¡No me disparas, wey! ¡Es ese pinche viejo, wey! ¡Es ese pinche viejo, wey! ¡No! ¡Es que no estaba, no estaba! ¡La rubia, la rubia, wey! ¡No! ¡No! ¡Ese es el de la mascar, wey! ¡Darle duro, wey! ¡Corre, corre, corre! ¡Darle! ¡Nomás! ¡Nomás! ¡Ya ha responeado! ¡Ya ha respawn, ya ha respawn! ¡Pinta puta, wey! ¡Nomás! Todos observando... ¡NO PINCES RENEGOS! ¡OBRE! Lo activé yo, lo activé yo y me lo quería quitar tú a mí, ¿eh? ¡Claro, güey! Yo estaba cerca, güey ¿Alguien ha bebido...? ¿Alguien ha bebido puta cara, tío? ¿Nuestra puta cara, tío? No, no... O solo lo he echado yo Es el viejo, tío. ¡Es el viejo! ¡Para allá, güey! ¡Pinche viejo, güey! ¡Ven, tío! ¡Ven, tío! ¡Ven, tío! ¡Eeeeh! ¿Dónde ibas, güey? Yo disparaba al viejo, güey ¡Ay, ay, ay! ¡Pinche viejo, güey! ¡Pinche viejo, no vengas detrás mío! ¡Que me cago por pata abajo, güey! ¡Se me hace el culo diarrea, güey! ¡¿Qué hay aquí?! ¡Ay, no mameeeeee! ¿Se me hace el culo chaparritos, güey? ¿No me ven hasta aquí? ¿Por qué aquí hay un pinche muerto, güey? ¿Por qué no, mamá? Vale, no sé en dónde estás atautando. ¡Madre mía, los componentes de medicación! ¡Tora droga, hermano! ¡Sixa, случае, случае! ¡¿Qué境acrimera zgpeswk ay pero estábado! ¡V mountains! ¡Está matando pinche, no! ¡No! ¡No, pinche viejo, wey, wey! ¡No, pinche viejo, wey, wey! No le dispare, no le dispare aquí que se transforma aquí. Estábamos con la gica, ¿no? ¡ inaud shelter! J בע Gerard ¡Es la negra! ¿Dónde esta el vivo? ¿Dónde esta el vivo? ¿dónde esta el que estaba muerto? ¡Coño! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No sé? ¿Ya lo he visto transformado? ¡Hater, hater, hater! ¡Vamos! ¡Hater, hater! ¡Hater, hater! ¡Hater, hater! ¡Hater, hater! Confiando tu panada, güey. No te metes tu petazo en el pecho, güey. No te metes tu petazo en el pecho, no te metes tu petazo en el pecho, no te metes tu petazo en el pecho. No te metes tu petazo en el pecho. No te metes tu petazo en el pecho, no te metes tu petazo en el pecho, no te metes tu petazo en el pecho. ¿Quién debería de traer? El chino y el Alex. Es el chino y el Alex. No te metes tu petazo en el pecho, no te metes tu petazo en el pecho, no te metes tu petazo en el pecho. No te metes tu petazo en el pecho. No te metes tu petazo en el pecho.